Y ahora dentro de este grupo de selección tenemos lo que sería herramienta Lazo, que es para seleccionar un área concreta y en base a ello yo puedo trabajar. Entonces puedo elegir eso de manera libre, puedo utilizar la herramienta Polígono de esa forma, haciendo clic en cada punto se me va deteniendo y al terminar acá, por ejemplo, puedo hacer clic de esa manera. Y todo lo que está adentro va a estar seleccionado. Muy bien, vamos a concluir acá. Con la tecla B, toda la área que había modificado se me ha seleccionado. Entonces hago así, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora con la tecla B apretando, todo lo que he seleccionado lo he podido modificar y lo he podido sacar de su área. Y luego, aparte de ello, tenemos varita mágica. Entonces se selecciona determinados elementos.